En un claro mensaje a favor de la descentralización de recursos y la promoción del desarrollo equitativo en toda la región, el gobernador Sosimo Cárdenas, acompañado de alcaldes de las nueve provincias, consejeros regionales y más de 3.000 habitantes de la sierra y selva central, llevaron a cabo la segunda audiencia pública 2023. Este evento se convirtió en el escenario propicio para informar sobre la entrega de obras públicas y proyectos que se llevarán a cabo en toda la región en los próximos meses. Se hace cuenta con su resolución de aprobación. Chanchamayo, estamos atendiendo. Asimismo, se hace cuenta con la resolución de la adquisición del resonador magnético para el hospital Daniel Alcides Carrión, por un monto de 13 millones. Su pronta convocatoria para su adquisición. Asimismo, ya contamos con la resolución para la adquisición del tomógrafo computarizado multicorte para el hospital Domingo o la Begoia de la provincia de Jauja, por un monto de 5 millones 200. Uno de los logros más destacados es la colaboración y el trabajo conjunto con los gobiernos locales, con los cuales se han firmado más de 60 convenios para desarrollar proyectos en áreas fundamentales como la salud, educación, agricultura y transporte. En este contexto, se informó del programa regional Obras por Distritos, con el firme compromiso de llevar obras a cada distrito de la región para el año 2026. El plan de ordenamiento territorial, el plan regional de seguridad ciudadana siendo una de las prioridades de esta gestión que busca reducir los índices de inseguridad ciudadana en las nueve provincias de nuestra región. Así también el acuerdo de gobernabilidad y salud a la mesa de concertación de lucha contra la pobreza, quienes han impulsado esta propuesta y ya está promulgada, que busca impulsar el cierre de brechas a través de la atención de problemáticas identificadas a través del monitoreo de los indicadores y las metas propuestas en este acuerdo. En el ámbito educativo, se resaltó la licitación en curso del Colegio Politécnico Regional del Centro por un monto de 149 millones de soles. La construcción de la institución educativa Cáceres-Dorregaray de Pangoa por 45 millones y la institución educativa número 319 de Chupuro con una inversión de 2.3 millones de soles, sumándose a las obras ya iniciadas en los colegios Carrión y la Asunción de Huancayo. Hola, siempre hay que dar a conocer la situación que encontramos, hay cosas positivas, hay cosas que tenemos que superar, hay todavía debilidades, pero estamos a nueve meses de haber hecho ya la gestión y seguramente juntos tenemos que impulsar nuestra región, porque el gobierno no lo hace solamente Sosimo Carrión, lo hace todo el pueblo de una forma organizada. Muchas gracias. Estamos avanzando hacia la forma más de la intervenida. Estamos avanzando con más de 25 tractores agrícolas totalmente equipadas. Queremos que ponemos a disposición mañana. Para la revolución agraria. Abrimos espacio, abrimos espacio, por favor, abrimos espacio. Abrimos espacio, abrimos espacio. ¡Abrimos espacio! ¡Abrimos espacio! ¡Abrimos espacio! ¡Abrimos espacio!